Voluntare, la primera red de voluntariado corporativo, se ha presentado en Madrid en la antigua sede Telefónica. Esta red nace del esfuerzo común entre empresas y tercer sector con el propósito de fomentar los programas de voluntariado corporativo mediante el diálogo y el intercambio de conocimiento. Los fundadores de Voluntare son cuatro empresas y cinco entidades del tercer sector. Fundación Telefónica, Endesa, Unilever, KPMG, Fundación BipBip, Fundación Codespa, Fundar, Fórum Empresa y Fundación Corresponsables. Además, actualmente cuenta con Foretica, Comunica RSE, IBM, Tempe e Iberdrola como organizaciones colaboradoras de voluntariado. El voluntariado corporativo es algo que forma parte del ADN de Endesa. Endesa lleva mucho tiempo haciendo voluntariado corporativo. Por lo tanto, para nosotros participar en voluntariado es una gran noticia. ¿Por qué? Porque vamos a dar a conocer las mejores prácticas que hace la compañía y a través de pertenecer a la red Voluntare vamos a poder aprender y conocer cuáles son las prácticas que hacen otras compañías y organizaciones del tercer sector. Por lo tanto, creo que es una iniciativa beneficiosa para todos, para las compañías que no somos del primer sector y para las compañías que sí lo son y tienen como objetivo el desarrollo y el crecimiento de los países. Voluntare es la red de voluntariado internacional que se presenta hoy. Hoy ve la luz, pero no por ello se empieza a trabajar hoy. Nace a raíz del primer congreso de voluntariado corporativo que se organizó en Valencia en 2008, donde empresas y organizaciones deciden trabajar en un PRO conjunto, que es el voluntariado corporativo, crear un espacio de encuentro sobre este tema, donde se puedan intercambiar experiencias, informes, proyectos concretos, un poco puesta en común de acciones y expandir el voluntariado corporativo, no solamente en España, sino también en América Latina. Y probablemente en 2012 lanzamos ya, saldremos con la herramienta en inglés, que también se pueda ampliar a otros mercados. Bueno, para Conferencia y Codespa, formar parte de voluntariado es sobre todo una oportunidad de trabajar junto con empresas, junto a otras ONGs, en una experiencia o en un proyecto que puede permitir la ayuda a muchísimas personas en todo el mundo y en concreto en nuestro país. A través del voluntariado corporativo se canaliza la solidaridad de los empleados de muchas empresas que con su saber hacer profesional ayudan a solventar los problemas de las personas. Creo que esto es lo más importante. Voluntari nace para ayudar a personas, para ayudar a nuestra sociedad que tan necesitada está. Las empresas pueden aportar a la solución de los, en concreto de los problemas de la pobreza o de la marginación o de la exclusión social, puede aportar soluciones técnicas, soluciones de adecuada gestión de todos esos problemas. Además del cariño, de la solidaridad y de la entrega de los empleados de esas empresas, que es quizá lo más importante. ¡Gracias!